El municipio de San Pedro fue el que registró mayor promedio de consumo doméstico e industrial. Víctor González nos tiene más detalles al respecto. Adelante, Víctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio que sintoniza el telediario del 6. Así es, durante esta etapa muy difícil que vimos la mayor parte del área metropolitana de Monterrey, en la que no contábamos con el abastecimiento de agua potable, mientras algunos pasaban esta situación, en el municipio de San Pedro tenían agua y cantidad bastante suficiente porque hoy informa Agua y Drenaje de Monterrey que durante ese periodo, esas semanas bastante difíciles, en el municipio de San Petrino incluso no nada más no disminuyeron, sino que incrementaron la cantidad de consumo de agua potable. Por ejemplo, algunos de los datos que él mencionaba es que 27 mil litros de agua era lo que utilizaba una familia en el municipio de San Pedro que habitaban en una vivienda en promedio al mes, mientras que en el municipio de García solamente 6 mil litros de agua era lo que llegaba al mes en una de las viviendas de este municipio. Había una situación totalmente desfavorable para algunos, que favorecía a otros, nada equitativo, pero así es como se presentaba la distribución de agua potable. Sabemos que el municipio de San Pedro tiene muy cerca los pozos del sistema Buenos Aires que se encuentran en el agua azteca, entonces contaban con una mayor cantidad de líquido. Pero bueno, hace el llamado, sobre todo Juan Ignacio Barragán, a que esto lo tomen como una reflexión y que sobre todo disminuyan el consumo de agua potable ahora que al parecer las cosas se han estabilizado. Si les parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy por la mañana en el Nuevo León Informa. Y solamente tenemos un municipio que en promedio consume más de 20 metros cúbicos, que es el municipio de San Pedro García García. ¿Cómo se encuentran los promedios? ¿El San Pedro García García está en 27.12 metros cúbicos por hogar en promedio? Le cuestionábamos al titular de agua y drenaje de Monterrey si va a tener algún acercamiento con el edil del municipio de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, para charlar y que pueda llegar un mensaje contundente y de concientización para los ciudadanos de este municipio de San Pedro. Mencionó que ya lo habían tenido en anteriores ocasiones, pero que desafortunadamente no han tenido un resultado favorable. Entonces, pide y exige a los habitantes del municipio de San Pedro que por favor bajen el consumo de agua potable, como decíamos, ahora que parece que ya se han normalizado las cosas. Gracias, Víctor, por la información. Gracias. Gracias.